En México hay miles de policías. Gracias a ellos, los malos se lo piensan dos veces antes de delinquir. Lucas es uno de estos valientes agentes. Tiene 45 años y es presbita. Es decir, Lucas necesita llevar lentes progresivos para ver de cerca. Todos los días, Lucas recorre casi 140 kilómetros en su autopatrulla. A veces le toca salvar algún gato descarriado, pero está cansado. Y es que debe cambiar sus lentes con graduación por las de Sol hasta 250 veces al día. Las mismas que entra y sale de la comisaría, sube y baja de su coche patrulla y se ve deslumbrado por los reflejos continuos del sol al conducir. Con Transitions, Lucas podría realizar su trabajo con mucha más comodidad gracias a su tecnología, que adapta el color de sus lentes a las variaciones de luz del entorno. Todo más rápido, cómodo y seguro, sin necesidad de sustituir sus lentes. Transitions cambian para que no tengas que cambiar nada. De venta exclusiva en ópticas de enfoque óptico 2010. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias